Nosotros queremos señalar que los hechos que lamentablemente sucedieron el fin de semana, en principio no podemos compartir y tenemos que condenar desde esta tribuna la minimización que ha habido desde el discurso oficial. Cuando se dice que de los ocho ninguno era maestro, como si eso fuera un atenuante de los hechos, es seguir en la línea que llevamos diez años escuchando del Estado mexicano. Cuando hay muertes, primero se dice, y empieza a proliferar la escalada de violencia en México, se dice, no hay problema, se están matando entre ellos, y eso sustituyó la tarea, la obligación que tenía el Estado mexicano, de encontrar quienes habían sido asesinados, por qué razones, y esclarecer los hechos a los que está obligado un gobierno que es responsable. Ahora se dice que ninguno de ellos era maestro, había estudiantes de secundaria, y lo que demuestra que no haya habido maestros entre los asesinados es que este es un conflicto que ya escaló. Bueno, quisiera citar sobre el tema al periodista Daniel Moreno, que pregunta, o sea, hay un grupo extraño bien armado que atacó a policías y manifestantes, mató a siete, hirió a cincuenta, y huyó sin ser visto ni detenido. Un grupo extraño, guerrillero, del que no sabemos nombre, intenciones, origen y causa, que por alguna razón provocó muertes de un solo lado. Esa es la versión oficial. Otra vez tenemos una versión oficial, una verdad oficial, que poco a poco ha ido siendo desmentida por periodistas responsables, por actores de la sociedad civil, que han evidenciado que lo que en principio había dicho el gobierno federal, que no había habido policías armados en los hechos del fin de semana, no era cierto. Que está desmintiendo que no haya habido una participación directa y una responsabilidad por parte del gobierno. Pero nosotros queremos insistir, desde esta tribuna, en que es necesario que venga el secretario de Educación a comparecer. Y creo que es algo que el PRI y sus aliados deberían de reconsiderar. Ayer publicó el académico Alberto Cerdán un artículo que se denomina Aurelio envenenó la reforma educativa. Y él clarifica cuatro puntos, por los cuales la reforma educativa que prometió el gobierno federal, hoy no está funcionando y está fracasando en su implementación. El primer punto que plantea Alberto Cerdán es, Aurelio Nuño modificó la reforma educativa y la convirtió en una reforma punitiva. Anunció el número de maestros despedidos como trofeo de guerra. Eso polariza al magisterio. Eso polariza a una de las partes que tendría que ser vital en la discusión de la reforma educativa. El segundo punto que plantea Alberto Cerdán es justicia selectiva. Dice, la justicia en pedacitos, en pequeñas dosis, no es justicia sino simulación. ¿Por qué se encarcelan a los líderes de una organización específica que es antisistema, que es antiinstitucional, y no se persiguen a otros líderes corruptos? De hecho, a otros, yo lo he señalado con nombre y apellido, por ejemplo, al delegado de la Secretaría de Educación en Zacatecas, es un maestro faltista, es un maestro comisionado, es un maestro que va contra el espíritu de lo que dice defender la reforma educativa. Se persigue solo a los disidentes. El tercer tema es, el secretario se creyó candidato, y eso no le hizo bien a la reforma educativa. Cada lunes tomándose la foto en las escuelas arregladas, en las escuelas que no necesitan prácticamente de su intervención, y cada lunes tratando de dirigir un mensaje contra uno de los aspirantes más importantes de la oposición a la presidencia, el uso electoral del cargo. El cuarto tema es que se alejó del espíritu de verdaderamente modificar el servicio profesional docente. Movimiento Ciudadano ha establecido que nosotros sí creemos en que debería haber una reforma educativa. Este es un país en el que el 50% de las escuelas comunitarias tienen techos de lámina. Nos lo acaba de decir el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Este es un país en el que el 50% de las escuelas, el director de la escuela es al mismo maestro. Este es un país en el que el 50% de las escuelas tienen a un director sin nombramiento. Este es un país en el que la mitad de las escuelas no tienen completos los servicios básicos. Le hemos dicho al secretario de Educación, este es un país en el que se gastan 3.700 millones en tablets, que ya ha dicho la UNESCO que no funcionan para garantizar la calidad educativa, pero que el 40% de los niños no tienen acceso a ni un maestro de inglés y de computación. Este es un país en el que la mitad de los niños indígenas tienen a un maestro enfrente de ellos que no sabe hablar su idioma natal, con el que no se pueden comunicar. Este es un país en el que el 85% de los hijos y de las hijas de jornaleros agrícolas no están en la escuela, en el que el gasto es inercial en un 80%. Este es un país que necesita una reforma educativa, no una campaña de odio y de linchamiento contra los maestros. Hoy es Oaxaca y el día de mañana puede ser Chiapas, Guerreros, Zacatecas, o incluso la Ciudad de México, en donde también llamamos a Miguel Ángel Mancera a que se comporte a la altura que los tiempos demandan. Bueno, nosotros no vamos con un acuerdo de consenso que excluya dentro de sus principales puntos la comparecencia de Aurelio Nuño y que este poder legislativo realmente revise si una persona como él merece ser secretario de Educación de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias, presidente. Gracias. Gracias. Gracias.